Amigos y amigas, muy buenas noches. Estamos en El Arriero, hoy jueves. Tenemos dos invitadas y como el tiempo es corto, voy a darle la bienvenida a Maura Brescia. Muy buenas noches, Maura. Buenas noches, Javier. Maura Brescia es una escritora y periodista chilena que está presentando un libro en la Feria Internacional de Libro, la Feria que ha estado no exenta de polémica, pero generando debate y mucha participación de la gente, va a presentar el día sábado un libro bastante polémico que se llama Mi carne es bronce para la historia. Salvador Allende, la verdad sobre su muerte. Maura, un gusto tenerte en el programa y un gusto saber que Salvador Allende sigue siendo un personaje tan importante para el debate político y para la historia. Tu libro es una revisión de la versión oficial de la muerte de Allende. ¿Por qué volver a mirar los hechos que ocurrieron aquel 11 de septiembre de 1973? Mira, Javier, lo que pasa es que en el 2011 se abrió un juicio sobre, y el primero fue el de Salvador Allende, sobre 900 y tantos casos de muertos por la dictadura de Chile. Y el primero con el cual, digamos, se empezó con el juez Mario Carrosa fue el deshablador Allende. En un año, digamos, el 11 de septiembre, justo en 2012, el juez Mario Carrosa decretó el suicidio de Allende, digamos, lo confirmó. Claro, porque esa era la versión oficial desde septiembre del 73. Exactamente. Mira, desde septiembre no, porque hubo, en ese momento hubo gente que había estado en la moneda y alguna gente que se fue fuera de Chile y que ya había dicho que Allende había muerto, que no se había suicidado. Claro, me refiero a la versión oficial. Pero, digamos, a partir del retorno yo diría la familia Allende a Chile como que se asentó esa versión. Yo diría prácticamente más que nada su hija, la senadora Isabela Allende, que es una ferviente sostenedora de esta versión. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Allende, en este sentido, hay que reivindicar el personaje de Salvador Allende en el sentido de héroe. ¿Por qué se habla de que es suicida? Porque los suicidas siempre son considerados históricamente de los griegos como héroes, ¿no es cierto? De alguna manera es una versión muy poco contradictoria. Pero el tema es que en esta misma versión se dice que Allende le habría dicho a sus compañeros en algún momento, ríndanse, rindémonos y bajen las escaleras. Entonces, eso, una persona que habla de rendirse y luego se suicida, ya no es éticamente y normalmente un héroe. Claro, tiene otra connotación, al contrario. Es un derrotado. Claro, claro. Y tú reivindicas esto en la introducción del libro, señalas justamente este tema, ¿no? Exactamente. Pero, y claro, no soy yo la única, digamos, como periodista, he sido la que he tratado este tema y es el primer libro que sale por los 40 años de ese terrible, tenebroso episodio de La Moneda, del Moral de Olamonea y de la muerte de Allende. Que no es un episodio muy digno de conmemorar, la verdad, pero está ahí en el calendario. Ahora, en base a estudios de dos años y investigaciones, documentos secretos, informes, no muchos testimonios de los que ya se habían dado, que eran los testimonios de los médicos principalmente, que fueron los que más, ocho médicos que estuvieron ahí, entre los cuales Guijón, que fue el que dijo que había visto, no dentro de la sala, pero desde fuera, que el disparo que se habría hecho Salvador Allende, y Guijón, y otros, ellos fueron los que más movieron esta tesis del suicidio. Pero ahora han aparecido nuevas declaraciones que son los de los militares que entraron a La Moneda y que hubo tres regimientos. Por el lado de Teatinos, ahí hay dos puertas, la puerta principal estaba bombardeada y no se podía entrar porque estaban las maderas y estaba llena de humo, bueno, toda la moneda estaba llena de humo. Pero por la puerta de Teatinos entró la escuela de suboficiales y se fueron hacia el sur, hacia lo que era el Ministerio de Relaciones Exteriores en ese momento, que no era el lugar del segundo piso donde estaba Allende con el GAP y con los detectives asignados a Palacio, que esos sí fueron los que combatieron. 47 personas estaban con fusiles AKMS, Allende llevaba un casco, un casco, y él más el doctor Enrique París, que dos días después fue fusilado en Peldegüe, combatieron con mucha fiereza. Y hubo un combate después del bombardeo, que terminó tipo mediodía y cuarto el bombardeo, hubo un ingreso por el lado de Morandé, la otra puerta, primero del regimiento TACNA, que ese regimiento subió y fue repelido, fue repelido, había una resistencia, había resistencia, y luego se ajusta la escuela de suboficiales de San Bernardo, y entra primero por el patio invierno, y ahí sube, y ahí fue cuando en el ingreso del Salón Rojo se producen unos tiroteos, en los cuales, en el libro está dicho quiénes de este grupo eran tenientes, la gran mayoría, con capitanes, pero los que estaban los tenientes, uno dispara, Allende tiene un trastabilla, pero no cae, y lo remata a otro. Ellos nos... Llegó a tal punto que cuando le sacaron el casco, dijeron, cagamos al presidente, había humo, había oscuro, la moneda prácticamente no era que tú lo veías, veías sombra, estaba todo, todo, entonces, y con los maderos caídos, que cagamos al presidente. ¿Qué pasó? La bala, esa bala le entró por este costado de los... Era un revolver de corte alcance, y salió por acá, por la coronilla. Entonces, ahí, después, ingresa el general Javier Palacio a cargo, revisa, y seguían los tiroteos, porque incluso al general Palacio le lleva una bala de rebote que hiere a uno de sus soldados. O sea, continuaba el empresario. Claro, y ya habían bajado los... Algunos de los otros ya estaban abajo, de los médicos que habían bajado, estaban en la vereda de ahí de Morandés. Entonces, a Palacio, rápidamente, por órdenes de Pinochet, lo sacan de escena, porque era un general, digamos, que no... Era un general a la antigua, diría yo. Claro, institucional, digamos. Y ordena al general Sergio Baeza Michelson, que después fue director general de investigaciones, que él arme la escenografía. ¿Qué es lo que encuentran luego? Ahí en desentado, en un sofá, en una posición de lo más extraña para alguien que supuestamente se había suicidado. Claro, ¿qué hacen? Lo trasladan del Salón Rojo al Salón Independencia. Por eso está con la postura absolutamente tiesa. Claro, sí. Lo trasladaron a... Incluso le cambiaron ropa, le cambiaron... La chaqueta le pusieron un pañuelo de seda. Aquí imagínate tú, si... Y lo instalaron en ese... Bueno, antes de eso, obviamente, Claro. Lo... 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 Lo dispararon. Y lo... Y lo instalaron. ¿Por qué se sabe que lo dispararon cuando ya estaba muerto? Porque no hay ninguna sangre en el pecho de Allende. No figura en ninguna parte. Y cuando una persona se suicida o se dispara en este sector, que es muy irrigado... Claro, mana sangre. Es decir, mana sangre y... Luego, si lo hacen en un sofá, y salta y los sesos, quedan los sesos en un gobelino que había traído una parte. Claro. Rebota y no va a caer sentado, ni va a caer en esa postura. Entonces, eso fue totalmente una mis en sed, digamos. Maura, vamos a hacer un brevísimo corte y volvemos para continuar con la conversación. ¡Suscríbete al canal!